Bueno, yo lo utilizo, pero hay que tener cuidado. Y bueno, se utiliza muchísimo en el flamenco, pero dependiendo de cómo se utilice, suena más o suena menos. El ataque al soplador es el inicio de la garinge, cuando quiere emitir un sonido, el acercamiento de las cuerdas vocales es lento, por lo tanto el sonido comienza cuando las cuerdas vocales no está totalmente cerrada y deja escapar el aire. Como hemos dicho, cuando están cerradas las cuerdas vocales es cuando hablamos. Entonces si está casi acercándose, pero no llega a ser acercamiento, es cuando utilizamos el ataco soplador o jazzy ok. Dependiendo de cuánto dejemos abierto, no entró las cuerdas vocales, va a soplar, va a sonar. Por ejemplo, una caña. Que no quiere decir que esto lo hagamos siempre así, que lo puedes repubrir por el 11 de una vez. Vale, pero para trabajarlo, por ejemplo, vamos a utilizar una pala sencilla como la de la caña. Lo hacemos todavía dejándolo más abierto, haciendo como una jota más fuerte. A mí personalmente no me gusta, además que es tal apertura de las cuerdas vocales que incluso lo hace hasta daño. Pero si lo haces de forma relajada y no dejando mucha apertura, pues va a suena muy bien. Abicionando con un medio flamenco, un poco esa... Pues si lo combinamos directamente con lo que he dicho antes. Nota... Nota lisa... Sería... Ahora, si combinamos por ejemplo un vibrato... Aaaa... O las tres cosas... Aaaa... O lo ponemos donde lo quiera el alagán... Aaaa... 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 Vale... Estoy utilizando tres recursos... No estaría...